Buenos días a todos. Les damos la bienvenida al panel del ciclo de conferencias Reimaginando la Educación, donde platicaremos sobre calidad en la educación superior. Estamos conscientes que la educación requiere transformarse para poder hacer frente a nuevos retos y la pandemia nos brinda la oportunidad de repensar lo que veníamos haciendo de la misma manera de hacer. Las nuevas generaciones necesitan tener herramientas para enfrentar un mundo altamente competitivo y cardíaco. Saludamos a nuestros panelistas que con su amplia experiencia y gran trayectoria profesional, nos compartirá su conocimiento que será de la necesidad en nuestras actividades educativas. Ellos son el doctor Carlos Olivares, el director de Educación del BID y consultor en Dirección Estratégica de Aseguramiento de la Calidad e Internacionalización en Educación Superior. El doctor Ricardo Vale, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, Argentina y presidente honorario del Consejo de Decanos de la Escuela de Negocios de Aseguramiento. Está por llegar también el maestro Rosalía Muñoz, subsecretario de Educación Superior del Estado de Calidad. Para aprovechar al máximo a las personas que nos acompañan, los conocimientos de las personas que nos acompañan, a continuación empezaremos con unas preguntas para comentar la conversación. Le pedimos a nuestros invitados que sus comentarios sean o no sean de cinco minutos, por invitaciones de tiempo del panel, y después iremos sumando las preguntas del público que nos acompaña. Sin más preámbulo, nos gustaría empezar preguntándole al doctor Olivares y, en consecuencia, enseguida, al doctor Vale. ¿Cuáles son los retos que ven en la calidad educativa ante este regreso híbrido y facial? Adelante, doctor. Muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a CASECA y a la Agencia Internacional de la Calidad de la Educación por esta invitación. Para mí es muy grato tener la oportunidad en el día de hoy de compartir algunas ideas sobre un tema tan relevante para la educación como es el tema de la calidad de la educación no presencial. Me gustaría contextualizar rápidamente, en beneficio del tiempo, algunos conceptos. Primero, la pandemia del COVID-19 ha significado aumentar significativamente los desafíos que enfrenta la educación superior en todo el mundo. Tal vez el desafío más importante ha sido y más urgente fue el transitar, en primer término, de una modalidad no presencial, perdón, presencial a una no presencial. Y eso ocurrió fundamentalmente a inicio del año pasado, cuando arranca el tema de la pandemia. Y posteriormente, el segundo hito importante ha sido este tránsito desde la educación no presencial total a una educación de tipo híbrido o parcial. Creo que ahí hay dos hitos muy relevantes que tienen desafíos particulares. En el primer caso, y tal vez en términos generales, el tema de transitar de una educación presencial a una no presencial ha significado realmente retos muy importantes para los académicos. Para los académicos de todas las edades, con todo tipo de experiencia, quienes han tenido que preparar y entregar clases desde sus casas. Con importantes desafíos, con importantes retos técnicos y prácticos que ello implica. Porque en general no han tenido o no tuvieron, digamos, particularmente en mi país, el soporte técnico adecuado para poder realizar esta tarea. Lo cual ha generado una serie de estrés a estos académicos. Y aquí surge otro elemento muy importante. Yo visualizo la educación no presencial en base a una triada. Y esto que tiene que ver con la organización, con el tipo de formación pedagógica o especialización pedagógica de los diferentes actores y también fundamentalmente con el tema tecnológico. Aquí yo creo que en esta triada residen los principales desafíos, los principales retos a enfrentar. Particularmente en esta transición desde educación no presencial a híbrida. En general, y en esto específicamente he tenido oportunidad de leer abundante literatura que ha sido publicada en el mundo respecto a los efectos de la pandemia en la calidad de la educación superior. Es evidente que el tema de las personas en general no estaban preparadas para poder abordar este tipo de enseñanza. Y lo que se hizo en un primer término fue simplemente responder a este macro desafío en todo el mundo de seguir proveyendo educación superior a través de una enseñanza remota de emergencia. Esto ha ido mejorándose sustancialmente, pero aún persisten algunos desafíos muy relevantes. Como por ejemplo, no hay aún mecanismos claros y hay bastante discusión en la literatura acerca de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en términos de resultados de esta educación y particularmente en el caso de la transición, repito, desde educación no presencial a híbrida en el sentido de cómo se compatibilizan los diferentes contenidos pedagógicos, cómo se compatibilizan el conocimiento en sí con las actividades prácticas presenciales, en su caso en educación híbrida, y también cómo se ha logrado transmitir, y esto a lo largo de todo el periodo de pandemia, las habilidades que son necesarias, habilidades blandas, que son necesarias y esenciales para un proceso de educación integral. Creo que ahí residen algunos de los desafíos más importantes. Además, tenemos que considerar, hay que tener presente, que la educación no presencial, los resultados que se obtengan en la educación no presencial, sea absoluta o sea híbrida, deben ser exactamente iguales a lo que se espera de la educación presencial. El foco sigue siendo el estudiante, es la razón de ser del proceso educativo. Otro aspecto importante es que muchas veces hay ambigüedades respecto a este tópico y es que la educación no presencial o híbrida de calidad no es necesariamente de menor costo, tiene un costo y en muchos casos bastante elevado, y por lo tanto las instituciones o los gobiernos deberían haber considerado o deberían en el futuro considerar esta situación. Y finalmente, para terminar este tema, los sistemas de aseguramiento de calidad siguen siendo efectivos, tanto en los sistemas de educación no presenciales, como en los sistemas híbridos, por supuesto con los ajustes que sea necesario implementar. Muchas gracias. Muchas gracias doctor, muy importante el concepto. Y sabemos que es un reto bastante fuerte, sobre todo lo que comentaba hoy, la capacitación a los docentes y la integración de los alumnos en esta era digital, en ese sentido. Doctor Valen, ¿quiere que le repita la pregunta o le repita? No, muy agradecido. No es necesario. Muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer también a CASECA y a la Agencia Internacional por la invitación a este ciclo de conferencias y a este panel en especial, a mis compañeros de panel, muchísimas gracias a quien tengo la suerte de conocer, como a Carlos Olivares, y hemos compartido en muchas oportunidades este tipo de mesas. Y particularmente al doctor Eduardo Ábalos Lira, que hizo la deferencia conmigo de atender una pequeña dificultad que teníamos con nuestros horarios y adaptarnos para que estuviéramos aquí en este momento. Así que muchísimas gracias a todas y todos. Y en realidad yo coincido con Carlos Olivares, donde en realidad no debería haber diferencia ninguna entre la pretensión de la calidad en una educación presencial, en una educación no presencial y en una educación híbrida. Tema no menor. Cuando sorpresivamente aparece este tema en nuestro horizonte, y más que en nuestro horizonte, ya al lado nuestro, en el año 2020, todos recordaremos que al principio se veía como muy lejano este tema de la pandemia, ni era algo distante. Aparentemente China, donde nace esto, estaba muy lejos, y sobre todo a nosotros aquí, porque se imaginan que yo les estoy hablando desde Buenos Aires a Argentina, considerados por algunos. El fin del mundo, claro, depende cómo se tome el mapa. Si lo tiramos vuelta, a lo mejor no es el fin del mundo. Pero en definitiva, esto hay que tenerlo en cuenta. Y entonces todos consideramos que todo estaba distante, que tal vez no llegara, pero afortunadamente en nuestro caso particular, nosotros teníamos distinto tipo de modalidades en nuestras carreras de grado, y esto nos permitió que fuera un poco más sencillo esa adaptación de la presencialidad a las herramientas virtuales. Es muy cierto también lo que decía Carlos, de que las dificultades no fueron menores, porque ese paso a tener que estar en nuestras casas no fue fácil. Y no fue fácil porque nosotros teníamos también por reglamentación autorizado esa educación virtual hasta un 30% de las asignaturas de nuestros planes de estudio. Esto, imagínense, luego se amplió al 50%, pero claro, pensemos un poquito en aquellos que no somos tan jóvenes y no estábamos demasiado familiarizados con las herramientas virtuales, o sí con algunas, no tanto con otras. Y entonces, esto realmente no ha sido fácil, de ninguna manera. Pero, en este momento, ya, estamos hablando de una educación híbrida, en el caso de la República Argentina, concretamente, particularmente en la Universidad de Buenos Aires, donde a elección de algunos profesores en este cuatrimestre, en cuanto al ofrecimiento de determinados cursos, y también la elección por parte de los estudiantes de elegir estos cursos, los tenemos en forma híbrida. No es fácil, de ninguna manera, el tema de la calidad, porque, lógicamente, hemos podido abocar a ese 25%, aproximadamente, de cursos que tenemos ya en forma híbrida en nuestra Universidad de Buenos Aires, a los mejor preparados, sin ninguna duda. Pero, estamos, lógicamente, formando a una serie de colegas docentes, de colegas profesores, para que esto sea como lo decía Carlos Olivares hace un rato. Es decir, no se note ninguna diferencia entre la calidad que tenemos en la presencialidad, con aquella que tenemos en forma remota y virtual. y, por supuesto, también en una modalidad híbrida. Pero, en cuanto a la calidad, debemos tener cuidado con algo. Y, en mi opinión, son dos las cuestiones. La primera, sí es cierto que la formación didáctico-pedagógica y en tecnología es central. Pero, en muchos casos, se abandona el tema de los contenidos o se minimiza o se deja de lado. Y esto, en nuestras carreras, es central por las nuevas tendencias y los nuevos campos que pueden abordar nuestros profesionales. Y esto no es menor. Y esto yo les quiero dar un ejemplo, simplemente, de algún tema en particular. Hablamos aquí, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con un tema social y ambiental, donde parecería que nuestras disciplinas están alejadas de esto, que no tienen que ver con esto. Y es todo lo contrario. La dimensión social y ambiental que tienen nuestras carreras es fundamental. Muy seguido se habla de la administración sostenible. ¿Y quién puede pensar en una administración sostenible si, lógicamente, no tiene un reflejo contable íntegro íntegro de la realidad económica? Por otra parte, también tenemos alguna norma en la República Argentina que habla de balance social. ya con carácter de obligatorio para determinadas empresas y asociaciones. Estaríamos realmente complicando la educación en cualquier modalidad si esto no se le dictara a nuestros estudiantes. Y esto realmente nos parece sumamente importante. Y el otro tema a tener muy en cuenta, por lo menos en mi opinión, es el tema de la evaluación. si nosotros estamos buscando que la calidad sea exactamente la misma y eso es lo que debemos apuntar porque también fue dicho el centro es nuestro estudiante, es el objetivo. La calidad debe ser exactamente la misma y la futura competitividad de ese profesional que vamos a lanzar al mercado tiene que ser exactamente la misma. La pregunta es y es una reflexión para que creo que podamos hacer juntos es ¿estamos garantizando de alguna manera en la modalidad íntegramente virtual la calidad en la evaluación y por ende la calidad en nuestra educación superior? Claro que esto en la modalidad híbrida puede solucionarse como hemos tratado de hacerlo en la Universidad de Buenos Aires simplemente con que las evaluaciones sean absolutamente presenciales. Y para el caso de las modalidades totalmente virtuales garantizar la calidad en la evaluación la calidad en los contenidos que estén preparados en función de competencias porque existía una vieja discusión si nuestros planes de estudio debían estar preparados en base a competencias o en base a contenidos me parece que tal dicotomía no debe existir sino que los contenidos deben estar preparados en función de las competencias. Por el momento muchísimas gracias y creo que estos son los pensamientos centrales que tenemos que tener en cuenta vinculados ninguna duda con la calidad con el herramiental pero sin descuidar el fondo de nuestra formación que son los contenidos en base a las competencias. Muchas gracias. Gracias doctor como usted lo indica es muy importante adaptarse a estas situaciones es muy resalta la situación que dice usted en Argentina que ya la situación híbrida ya la tenía avanzada yo creo que también los agentes de evaluación acreditadora como CASEJ deben o estamos evolucionando en un sentido para definir y estar preparados para medir la calidad que usted dice y que podamos tener un producto internacionalizable en dado caso que pueda competir en los mercados. vamos a continuar con la segunda pregunta doctor Olivares ¿qué medidas se tomaron para poder adaptarse y mantener la calidad durante la pandemia? Muy bien gracias retomando lo que señalaba anteriormente respecto a esta triada entre organización tecnología y pedagogía se tomaron una serie de acciones por ejemplo estrategias de comunicación con los estudiantes esto era muy importante de fortalecer porque había y como dije anteriormente desconocimiento de la forma de funcionamiento de esta de esta modalidad tanto desde la perspectiva de los profesores de los maestros como de los estudiantes otra otra iniciativa fue el diseño de planes de trabajo periódico con los estudiantes se trabajó en conjunto en abordar diferentes tipos de casos particulares estrechamente relacionados por supuesto a los contenidos que se estaban tratando en el en el plan de cada una de las materias de cada una de las asignaturas se desarrollaron también estrategias que incentivaron la participación activa de los estudiantes de los y los docentes como mediadores en el proceso de aprendizaje eso es muy es muy importante porque no se trataba de que hubiera una persona digamos el maestro que esté entregando una serie de contenido y los estudiantes escuchando simplemente sino que a través de diferentes estrategias se pudieran integrar de manera de que hubiera un feedback una retroalimentación muy activa entre el docente y los disentes también se realizó se diseñaron estrategias de evaluación que estaban orientadas al aprendizaje propiamente tal que fuera esencialmente de carácter continuo y formativo eso yo me atrevería a decir son los las principales estrategias que se se han implementado y también respecto a la organización buscar diferentes acercamientos diferentes aproximaciones al tema de la sustentabilidad de los conceptos pedagógicos en el proceso de enseñanza y aprendizaje y también tener en consideración la pertinencia y la efectividad de estos procesos me gustaría para clarificar probablemente en términos y dar una concepción más macro de los condicionantes mínimos para el tema de la calidad en la educación no presencial es que desde un punto de vista teórico esta modalidad de enseñanza debe necesariamente estar incluida en la misión visión y plan de desarrollo estratégico de la de la institución eso es esencial y eso significó en muchas instituciones el modificar los planes de desarrollo estratégicos institucionales de manera de inscribir esta esta modalidad de manera ahora total porque en muchas tal como decía el otro palen ricardo en muchas universidades particularmente las de mayor antigüedad las de mayor trayectoria tenían un porcentaje importante de materias tanto de pregrado como de posgrado que se impartían a través de modalidades no presenciales de modalidades virtuales y por lo tanto estaban incluidas estos preceptos en la misión y visión institucional y como correlato en los planes estratégicos institucional respecto a esto último me gustaría también enfatizar la necesidad de que estos estos preceptos estas estrategias necesariamente tienen que estar alineadas con los sistemas de presupuestación de la universidad y esto tiene que ver con lo que señalaba en mi primera intervención respecto a que tiene que haber un alineamiento porque esto tiene costo esto no es gratis ni tampoco es barato entonces es necesario alinear los resultados que se espera obtener que están contenidos en el como se llama en el plan de desarrollo estratégico con el tema presupuestal en segundo lugar la organización orgánica y de gestión de la universidad o del sistema de educación superior de un país tiene que responder a los requerimientos de esta modalidad de enseñanza no puede haber un divorcio entre la estructura organizativa la estructura organizacional y de gestión de la universidad con esta modalidad educativa ya que muchas de las aproximaciones a cumplimentarla a establecerla y establecerla con calidad necesariamente tiene requisitos especiales y esos requisitos tienen que estar considerados en este ámbito otro otro aspecto muy importante en esta materia es que esta modalidad de enseñanza en línea tiene que ser parte integral de un modelo educativo que también lo mencionaba Ricardo y reflejarse en la organización tiene que expresarse por ejemplo en el tema reglamentario en las políticas en los reglamentos que a su vez tienen que ser coherentes con la misión y el plan de desarrollo estratégico o sea tiene que abordarse de consumo esta problemática esta nueva modalidad no puede ser un apéndice no puede ser un ente aislado sino que tiene que estar inserto tiene que haber una integración el proceso en ciencia aprendizaje tiene que adoptar además un modelo curricular primero como dijimos centrado en el estudiante que tenga metodologías que estén adaptada a esta modalidad no es lo mismo impartir clases presenciales que no presenciales ni tampoco híbridas porque en el caso de la híbrida hay que buscar estrategias que permitan la compatibilización de lo señalado en la actividad no presencial con la actividad práctica que realizan los estudiantes esto es extremadamente relevante en gran cantidad de carreras por ejemplo todo el abordaje técnico en las carreras técnico profesional y en el caso de carreras profesionales en las carreras de la salud en las ingenierías etcétera luego hay que contar con un sistema integral de apoyo los estudiantes porque que sea coherente con el perfil de ingreso porque se ha observado también que hay una serie de problemas que han surgido los estudiantes respecto a este tipo de enseñanza no presencial nosotros hemos observado un porcentaje importante de abandono de los estudiantes o no asistencia simplemente a las actividades no presenciales por ese interés porque se argumenta que el profesor es muy aburrido porque se ha transformado simplemente en una especie de entrega de conocimiento sin ningún tipo de retroalimentación por parte del docente y los estudiantes son jóvenes están particularmente en una época en que tienen un acceso a la tecnología impresionante que hay una cantidad de software que les permite interactuar en tiempo real de manera instantánea volver a un sistema en que hay una persona que está entregando una serie de contenidos por muy interesantes que sean pero durante una hora hora y media produce desgaste en los estudiantes produce desinterés produce aburrimiento y más complicado aún muchas veces ellos en el mismo momento que están recibiendo esa información tienen acceso lógicamente a internet y a muchas fuentes con los últimos con el conocimiento de fronteras en las materias que se están exponiendo e incluso hemos observado que a veces se producen discrepancia entre lo que está aseverando el maestro y lo que están los estudiantes obteniendo de artículos científicos o de páginas web especializadas en esa materia entonces hay que tener bastante cuidado en ese tema porque eso justamente tiene que ver con calidad luego es importante diseñar un sistema de aseguramiento de la calidad orientado al mejoramiento continuo y la capacidad de autorregulación no sólo del punto de vista institucional sino también de la enseñanza presencial sino también de la enseñanza no presencial una sugerencia particular en esta en esta materia es planificar la docencia en función de esa triada que yo mencionaba anteriormente que tiene que ver con la tecnología con la organización y con la pedagogía que tiene que estar estrechamente relacionada al modelo educativo eso es esencial no puede haber una una divergencia no puede ser disperso este tema sino que tiene que haber una integración esos tres aspectos de esta triada tienen que girar por llamarlo de alguna manera figurada al modelo educativo tienen que orbitar el modelo el modelo educativo y el modelo educativo tiene que estar especializado en este en esta aproximación híbrida y finalmente muchas universidades han dispuesto de una especie de campus en línea funcional con lo que esto conlleva un equipo especializado en la formación de este tipo de enseñanza hay que tener claridad respecto a las herramientas y los recursos que son imprescindibles para impartir este tipo de enseñanza no presencial o híbrida otro aspecto que se me quedaba en el tintero es fortalecer el cuerpo docente en esta modalidad el tema de la capacitación es fundamental pero es una capacitación también distinta en que hay que propender a desarrollar nuevas actitudes en el maestro y desarrollar nuevas capacidades que también en la experiencia internacional se ha mostrado que está la potencialidad muchas veces las personas lo que pasa que los maestros lo que pasa que no se habían visto nunca enfrentado a una situación como la que hemos vivido en todo el mundo y por lo tanto con una con una capacitación orientada específica que mida el logro que se van alcanzando mejora sustancialmente el tema de la calidad hay que considerar las habilidades pedagógicas las habilidades tecnológicas para aplicar este tipo de herramientas y los recursos que se utilizan en la educación no presencial el tema de la retroalimentación de los estudiantes es esencial es fundamental los estudiantes tienen mucho que aportar porque la mirada que ellos tienen respecto a los diferentes contenidos y las diferentes aproximaciones o las dudas que eventualmente le puedan surgir o perspectivas distintas a las normales digamos que maneja el maestro son muy importantes para enriquecer ese proceso de enseñanza y aprendizaje porque insisto aquí no se trata solamente de entregar contenidos se trata del grado de aprendizaje de internacionalización de apropiación de los contenidos claves por parte de los estudiantes tampoco se puede focalizar en aspectos generales o extremadamente específicos sino que dar una integralidad entregar los conceptos básicos los conceptos fundamentales que sean discutidos y analizados por los estudiantes a través de análisis de caso por ejemplo y finalmente los docentes tienen que estar dispuestos a trabajar en redes y clarificar los roles en el proceso de enseñanza de aprendizaje una experiencia interesante que se ha practicado en algunas universidades no solo en Chile sino también que se lleva en el extranjero y que están publicadas en la literatura especializada son las tutorías a grupos reducidos de estudiantes de manera de que aquellos que están por diferentes causas quedando más atrás en el avance en la progresión de la apropiación de esos contenidos puedan tener un tipo de nivelación por llamar entre comillas por llamarlo de alguna manera en esas materias críticas todos estos son aspectos que los que he mencionado que creo que proponen que estar orientados a fortalecer justamente el proceso de enseñanza de aprendizaje muchas gracias gracias doctor es muy importante sus conceptos sobre todo adaptar un modelo educativo las leyes de educación algo que se está haciendo aquí en México en donde hay que observar la calidad como elemento básico y actualizar la capacitación como usted decía de docentes para tener muy en cuenta que la deserción que está existiendo no se multiplique le damos la bienvenida al maestro Rosalio Muñoz estamos en la segunda pregunta maestro no sé su intervención si gusta le repito la pregunta ¿qué medidas se tomaron para poder adaptarse y mantener la calidad durante la pandemia? bienvenido maestro no se está escuchando su micrófono gracias adelante maestro déjeme chequear porque parece ser que traemos aquí problemas con mi micrófono ¿si me escuchan? ya se está escuchando perfecto perfecto ya corregí el asunto mire básicamente la respuesta a esta pregunta es nosotros como autoridad educativa no estamos a cargo de este tema esta es cada institución es la que tiene que tomar las medidas las medidas para para asegurar que el servicio que están ofreciendo se siga dando en los mismos términos de calidad que el otro servicio y digo el otro servicio porque a consecuencia de esta situación y que no es ni la única que va a existir ni la más grave de todas quien sabe que venga en el futuro con pandemias o con otro tipo de situaciones de emergencia pues las instituciones tienen que estar preparadas con medidas alternativas para no interrumpir el servicio o para si hay alguna interrupción en la transparencia del servicio estas medidas alternativas lleven exactamente o lo más parecido a los mismos estándares de calidad dentro del proceso y en el proceso de salida de egreso de los alumnos fundamentalmente las medidas que nosotros tomamos en el estado de Jalisco fueron medidas o han sido medidas para no sostener el mismo modelo permitir que entre otro modelo de trabajo en el afán del cumplimiento de los objetivos institucionales de la satisfacción durante el proceso de los estudiantes y buscando que al proceso de salida en caso del egreso final de los alumnos en algún semestre cuando ya les correspondiere o al final del semestre cuatrimestre o periodo académico pues se den aproximadamente o exactamente los mismos términos de eficiencia terminal de satisfacción y de el desarrollo de los conocimientos competencias habilidades que cada uno de los recursos requiere ¿no? Primeramente nosotros las medidas que tomamos el precepto fundamental de nosotros fue hay que continuar buscando el mejor desempeño fundamentalmente nosotros nunca detuvimos la labor para ninguna de las instituciones de educación superior y más bien lo que diseñamos fueron protocolos para la continuidad del servicio con medidas para inhibir la cadena de contagio esa es nuestra esfera de trabajo ok hay actividades que pueden pasar a ser atendidas a través de modelos de educación a distancia fundamentalmente asistidos con tecnología pero hemos de reconocer y creo que mis antecesores lo acaban de señalar muy puntualmente y muy claramente la mayor cantidad de las instituciones no están preparadas para ello si bien estamos viviendo en una en una economía vamos a llamarle de 4.0 las instituciones hay algunas de ellas que están montadas en tecnología 1.0 o no están montadas en ninguna tecnología estos protocolos para la continuidad permitieron que las instituciones siguieran desarrollando actividades presenciales aquellas que implican la presencialidad pero con medidas para inhibir la cadena del contagio tales actividades como por ejemplo laboratorios talleres que requieren la presencia del alumno para poder ser evaluado en su desempeño para poder constatar el dominio de las competencias no podemos entender por ejemplo que alguna persona que está estudiando odontología y que tiene que demostrar o que tiene que ejercitar sus actividades con paciente a la mano pues lo puede hacer de alguna otra manera a distancia sin paciente tiene que ser hecho el taller el laboratorio de alguna manera presencial y todo el soporte adicional pues podrá ser hecho a distancia pero el protocolo hasta ahí llega el resto de las actividades para asegurar la calidad están a cargo de la propia institución y si la propia institución tiene la preparación para poder abordar temáticas de ese tipo con el soporte o sin el soporte tecnológico pues seguramente podrá llegar a estándares de calidad similares por otro lado nosotros lo que previmos fueron programas de apoyo para las instituciones de educación superior que no están o no estaban montadas en este tipo de tecnologías como procesos de entrenamiento para sus docentes en el uso de tecnologías que les permitan más efectivamente estar en contacto con los alumnos y estar entregando el servicio no es lo mismo por ejemplo que yo pase una materia un curso eminentemente tradicional escolarizado a distancia con whatsapp a que lo utilice o que lo pase adecuadamente a través de una plataforma como google o por algún lms y la persona no está entrenada en ello pues hay que entrenarla ese tipo de programas los hemos puesto a disposición de las instituciones de educación superior particulares o públicas por otro lado emprendimos con las instituciones educativas que dependen de nosotros nosotros como gobierno del estado tenemos algunas instituciones adscritas a nosotros que dependen orgánicamente de nosotros bueno pues para estas lo que hemos impulsado es un programa de transformación digital es decir que toda la universidad toda la institución se vaya convirtiendo en una universidad 4.0 o 5.0 lo que venga en el futuro y no en una institución tradicional sin el soporte tecnológico eso implica la creación de campus digitales la creación de un de un campus virtual completo para que el alumno pueda hacer todas sus actividades y el docente todas sus actividades que no implican presencialidad a través de de los medios digitales y por otro lado el impulso al cambio en los modelos de trabajo en los modelos educativos en los modelos normativos en las instituciones de educación superior mi antecesor mencionaba muy acertadamente que mientras una institución en su plan de desarrollo institucional no tenga previsto estar trabajando de una manera diferente a la tradicionalidad pues difícilmente va a tener las líneas de trabajo adecuadas para poder lograrlo pero por el otro lado la normatividad a veces se convierte en un candado la normatividad que hay que cumplir nosotros lo que estamos haciendo es impulsar el cambio normativo y sobre todo el cambio conceptual en los titulares de las instituciones de educación superior del estado de Jalisco que están en este caso incorporados con nosotros aunque no dependan de nosotros las instituciones particulares que tienen un reconocimiento de validez oficial de estudios con nosotros por ejemplo bueno pues sabes que cambia tu modelo tu modelo académico cambia tu modelo educativo yo te lo permito yo te lo vamos a registrar un cambio flexibilizando las normas sin dejar de reconocer que las normas es importante tenerlas pero que no se tienen que convertir en un candado para el cambio y hacerlo en orden entonces estos cuatro líneas de trabajo los protocolos los programas de apoyo la transformación digital de nuestras instituciones y el impulso al cambio de los modelos de trabajo de los modelos de planeación institucional de las instituciones reconocidas por nosotros son los elementos en los que nosotros hemos podido incidir pero he de insistir que el trabajo ya en el proceso educativo pues no depende de nosotros y los estándares de calidad que se deben de dar al final de ellos y durante el proceso son los mismos independientemente de que tengamos o no tengamos una situación de pandemia yo creo que eso es lo que yo podría ahorita aportar en este sentido al tenor de esta de esta pregunta muchas gracias maestro que bueno que Jalisco está tomando estas medidas es un ejemplo nacional en el sentido y yo creo que la pandemia nos ha traído por consecuencia esta evolución doctor Ricardo vale su turno que nos puede mencionar por favor muchísimas gracias nuevamente y realmente el desafío el enorme desafío lo habíamos mencionado ya antes pero en lo que se ha ocupado la universidad argentina fundamentalmente la universidad de buenos aires en particular es en la capacitación y en la capacitación de sus docentes en la capacitación de sus estudiantes y fundamentalmente en una primera instancia en la capacitación de todos nosotros digo todos nosotros los que estamos encargados de gestionar las instituciones públicas porque yo creo que éramos los principales no preparados para semejante situación todas las universidades argentinas particularmente las universidades públicas como ustedes saben tienen el carácter de absolutamente gratuitas absolutamente gratuitas con ingresos irrestrictos puede haber cursos de ingreso cursos de nivelación o como tiene la universidad de buenos aires un denominado cbc ciclo básico común para todas las carreras y también un nuevo sistema que fue instrumentado antes de la pandemia que se dio en llamar UVA 21 donde el ciclo básico común se transformó en asignaturas con modalidad virtual esta fue una de las primeras transformaciones importantes de la pandemia porque cuando se pensó en ese UVA 21 se estaba hablando del siglo 21 no del año 2021 por lo tanto se pensó antes se capacitó antes en la universidad de buenos aires algunos de quienes me precedieron acaban de decir que no todas las instituciones estaban preparadas para ello creo que fue Carlos y algunos estábamos a lo mejor mejor que otros pero desde el consejo de decanos en nuestro caso de ciencias económicas de la república argentina hemos tratado de dar una mano a aquellos que no lo estaban tanto por ejemplo como medida central en nuestra universidad de buenos aires ustedes piensen que la universidad de buenos aires tiene 330.000 alumnos y nuestra facultad de ciencias económicas alrededor de 50.000 nosotros hemos tomado una primera medida que tiene que ver con las plataformas con las plataformas digitales y una plataforma que ya existía que tenía que ver con nuestros cursos de grado se amplió a todas y cada una de las aulas virtuales que es MIECON se llama MIECON hay tanto el docente como el estudiante pueden retroalimentarse y fíjense la importancia de lo que también dijo Carlos hace un rato en cuanto a la discrepancia que puede haber en un momento sobre determinada clase que está dictando el docente y una reciente publicación científica o técnica aquí cuando hablábamos tratando de dar respuesta o de reflexionar juntos a la primera pregunta hablábamos de la actualización de los contenidos lógicamente se siguió reuniendo la comisión permanente que tiene nuestro consejo directivo de actualización de los planes de estudio pero más que de los planes de estudio a veces de los programas porque el plan de estudio con sus contenidos mínimos parece no tener cambios pero los programas y las herramientas para esos programas es fundamental que los actualicemos permanentemente y esto lo hemos encargado por resolución del consejo directivo a cada uno de los responsables de cátedra de nuestra universidad es decir no solamente actualizar el plan de estudio sino actualizar los programas de estudio que con la libertad de cátedra que nos da nuestro estatuto puede hacerlo cada uno de los titulares o responsables de cátedra que incluye fundamentalmente la correspondiente bibliografía y cuando hablamos de bibliografía hablamos en sentido amplio es decir hablamos de todo tipo de publicación fíjense también cómo cambia la relación estudiante alumno con el docente en realidad compartían los estudiantes en forma presencial una misma aula un mismo espacio y con el profesor con el maestro que tienen todo eso pasó a ser virtual y nosotros deberíamos o debimos cumplir con un postulado básico para nosotros que es la equidad en la enseñanza todos tenían que tener los dispositivos como para también esto se facilitó y precisamente un tema que también comentara Carlos es el tema presupuesto no podemos ignorar de ninguna manera el tema presupuesto porque todo esto tiene costo la gratuidad es algo realmente importante es algo equitativo pero lógicamente eso requiere que las instituciones faciliten el acceso de todas y todos a esta nueva modalidad por eso nosotros creímos que esta nueva plataforma de en el caso de nuestra facultad de MIECON posibilitó que absolutamente todas y todos desde cualquier dispositivo en cualquier lugar pudieran estar conectados con su docente y la capacitación tanto en contenidos como en herramiental fue el complemento ideal para esa evolución pero vale la pena decir algo de una encuesta que después ampliaremos de que se trató pero tanto docentes como estudiantes y fundamentalmente estos últimos quieren volver a la presencia nueva porque la vida universitaria es esto la vida universitaria sobre todo en el grado no tanto en el posgrado pero si en el grado es ese contacto esa relación personal que se pierde en gran medida con la eventualidad y podemos recuperar en parte con la hibridez así que muchísimas gracias y esto vale también como pequeña reflexión para todas y todos muchas gracias muchas gracias doctor muy interesante sus conceptos vamos a continuar con maestro Rosalio con la tercera pregunta ¿cuáles son los indicadores de evaluación que han considerado para medir el nivel académico alcanzado? bien nuevamente recordemos que nosotros somos autoridad educativa no institución de educación superior los indicadores torales de desempeño que nosotros observamos desde la autoridad educativa yo los podría clasificar en cuatro grandes dimensiones estando a cargo de la propia institución de educación superior de acuerdo a su plan de desarrollo institucional y de acuerdo a sus procesos de trabajo interno el asegurar que el dominio de los de las competencias de los conocimientos de las habilidades que cada uno de los cursos debe de desarrollar se logre pero para nosotros como gobierno los indicadores de desempeño los indicadores de éxito en materia de calidad en general yo los podría clasificar como mencionaba en cuatro grandes dimensiones primeramente que la institución de acuerdo al plan de desarrollo que nos presenta desde el momento que está acercándose con nosotros para que nosotros le otorguemos un reconocimiento de validez oficial de estudios y aquí me estoy refiriendo a las instituciones de educación superior particulares que están incorporadas con nosotros así como las instituciones públicas que dependen de nosotros pues el primer gran indicador es el cumplimiento de sus objetivos institucionales la propia ley de educación superior nos habla nos pide ahora en México y así debió haber sido siempre que cada institución de educación superior tenga un programa de mejora continua y en ese programa de mejora continua ese programa está alineado dentro del cumplimiento de sus objetivos institucionales entonces una institución de educación superior que no tiene un plan de trabajo un plan de desarrollo y un plan de mejora pues no puede ser evaluada si está cumpliendo o no sus objetivos de desarrollo institucional y si estos están acordes o no con el plan de desarrollo de la educación superior en México entonces ese es el gran el gran indicador el cumplimiento de sus objetivos institucionales dentro de los cuales hay toda una serie de diferentes tipos de indicadores indicadores de ingreso indicadores de proceso indicadores de resultado pero sobre todo los indicadores de impacto de la institución en la en la sociedad y ahí es donde vienen los elementos adicionales de los indicadores torales para una institución de educación superior uno de ellos tiene que ver con la satisfacción durante el proceso de estudios de las personas que están siendo atendidas por esta propia institución es decir si los estudiantes no están logrando sentirse satisfechos con el servicio que les promete la institución dentro de ese plan de desarrollo de ese plan institucional de mejora pues ahí ya traemos problemas en el proceso al final del proceso hay otro indicador muy importante una institución debe de tener alta alta eficiencia terminal y esta está evaluada debe de estar evaluada en dos grandes dimensiones en procesos de titulación es decir si yo recibí 100 alumnos pues titulo 100 obviamente sabemos que esto es muy complejo lograrlo sin embargo en la medida que la institución esté acercándose a un alto nivel de porcentaje de titulación pues la institución está cumpliendo con un proceso de trabajo adecuado que me da una gran cantidad de eficiencia en el proceso al final del mismo pero por el otro lado está el tiempo si yo tengo previsto que un alumno una persona que está estudiando conmigo termine en 5 años pues bueno pues es importante también saber cuánta gente en promedio termina en 5 años entonces la eficiencia terminal tiene que ver con tasas altas de titulación y tiempo y si lo logramos con los estándares de calidad que requiere los estándares de desempeño que requiere de cada uno de los cursos de los talleres de los seminarios de los laboratorios que integran el plan de estudios pues entonces podemos decir oye tengo un alto porcentaje de alumnos que se titulan se titulan en tiempo están satisfechos durante el proceso pero además están logrando lo que cada uno de los objetivos de los cursos del programa de estudios busca hasta ahí vamos bien y finalmente viene el otro gran indicador de desempeño toral que tiene que ver con la satisfacción de los egresados ya cuando egresaron y de los empleadores y la satisfacción de egresados tiene que evaluarse en términos del porcentaje de estos jóvenes que llegaron a el mercado laboral independientemente de que hayan llegado a lo que ellos estudiaron porque hay quienes deciden no emplearse en lo que aquello para lo que fueron preparados por ejemplo el caso mío yo no me dediqué a la profesión que me dediqué pero ya como empleado como empleado en aquel tiempo yo me sentía altamente satisfecho de la formación que recibí a trastiempo es decir ya después de un tiempo reconocí que la formación que yo tuve era muy buena independientemente de que hayas trabajado o no trabajado en lo que yo tenía que trabajar de acuerdo al perfil de egreso de mi carrera profesional pero adicionalmente el empleador tiene que decir lo mismo esta persona este egresado de tal institución llegó bien preparado entonces la satisfacción de los egresados y de los empleadores es otro indicador toral para que yo pueda decir que una institución como institución no como curso no como materia sino como institución está cumpliendo la misión social para nosotros esos son los grandes indicadores que tenemos a los que tenemos que ir orientando incluso la evaluación de la calidad de una institución de educación superior y no me refiero la institución que habrá instituciones de calidad y instituciones de no calidad sino que podrá haber instituciones con mayor nivel de calidad con mayor nivel de desarrollo en estos cuatro grandes indicadores de desempeño y que no son un indicador único sino que cada uno de ellos incluirá una familia o debe de incluir una familia de criterios y una familia de indicadores un grupo de indicadores que me hagan que en síntesis yo diga está cumpliendo sus objetivos institucionales hay satisfacción durante el proceso de enseñanza aprendizaje hay alta eficiencia terminal hay alta titulación hay un buen tiempo para que los alumnos terminen y adicionalmente los egresados están satisfechos de haber participado en esa institución porque lograron sus objetivos profesionales al menos al inicio y los empleadores dicen lo mismo para nosotros esos son los indicadores que hemos estado observando hemos estado dándole seguimiento durante pues nuestra administración y es a lo que queremos orientar que la evaluación del desempeño de una institución se dirija hacia el futuro muchas gracias maestro esto demuestra que las que los indicadores institucionales exigen una cultura de evaluación principalmente por agencias externas tanto en instituciones particulares como públicas y eso da por resultado un compromiso de los directivos de una satisfacción del producto en este caso de los alumnos doctor vale usted que nos podría mencionar respecto de este tema nosotros podemos separarlo no digo separarlo porque no es una separación pero dividirlo en dos partes nosotros por un lado hemos tenido la simultaneidad de pandemia hablo en el sistema argentino con la acreditación por parte de la CONEAU de alguna de nuestras carreras de ciencias económicas esto como se dijo recién permitió una evaluación institucional adecuada y externa como también todos los ítems con que cuenta esa evaluación currícula de la carrera digamos lo que todos conocemos que permitió en este caso a nuestra carrera de contador público acreditar la misma por el máximo de seis años que es lo que otorga la Comisión Nacional de Educación de perdón de Acreditación y Evaluación Universitaria en este caso la satisfacción es enorme porque hemos tenido la posibilidad insisto de ayudar de alguna manera a nuestros colegas de otras instituciones que esa evaluación estuvo postergada simplemente por algún pedido de recurso de reconsideración y pudimos ayudar bastante en ese sentido con final feliz lógicamente esa ayuda tuvo que ver con un replanteo en muchos casos institucional como se decía y un examen de conciencia pormenorizado de las autoridades de cada una de las instituciones respecto a sus objetivos y al cumplimiento de estos decíamos dividir en dos partes porque esto es lo que hace a la evaluación externa pero a raíz de nuestra pandemia y acentuando la posibilidad de tener opiniones respecto ya directamente a lo que tiene que ver con la planificación educativa y la evaluación es que hay dos subsecretarías creadas en nuestra institución que dependen de la secretaría académica que tienen que ver con estos temas la desplanificación educativa ocupada fundamentalmente ni más ni menos que en esto es decir cómo se organizaba de pasar como lo dije en un principio de un 30% de cursos virtuales en primer lugar a un 50% y luego a utilizar siempre en un régimen de presencialidad suspendida por la pandemia las herramientas virtuales y lógicamente evaluación educativa con el incremento de las encuestas practicadas a maestros y docentes en general y a los estudiantes en el sentido del desarrollo de la actividad durante la pandemia esto no es menor porque también se comentó en esta mesa el gran abandono que hubo de los cursos virtuales y esto también tiene que ver con deficiencias de nosotros como docentes muy probablemente porque por el tedio de los estudiantes porque en el día de hoy o al día de hoy todo lo que iremos para allá recuerdo que en algún momento alguno de nuestros maestros nos decía bueno cuando venga el tema tal lo vamos a ver y eso hoy a veces se entiende pero muchas otras veces no es decir cuando hay una inquietud por parte del estudiante hay que tratar de solucionarlo en el momento o a lo sumo en la siguiente clase porque también es un tema de responsabilidad cuando alguien me pregunta algo en un aula y yo no lo tengo presente decir déjame verlo y en la próxima clase yo te lo voy a responder esta creo que es la forma entonces hemos tenido la satisfacción de que esa evaluación interna por parte de los estudiantes tuvo una amplia mayoría de aceptación reconociendo el esfuerzo también de la institución en este sentido no ocurrió lo mismo en todas las instituciones y vale la pena decirlo ¿por qué? porque volvemos nuevamente a la falta de preparación y a la desactualización no solamente del herramiental sino de los contenidos quiere decir que es probable que esos resultados en algunas instituciones educativas tenga que ver no exclusivamente con la pandemia sino venga de antes es decir del cuidado de la calidad tema que nos preocupa absolutamente a todos nosotros muchísimo a la Universidad de Buenos Aires en particular y a la facultad afortunadamente si bien todos los rankings son muy particulares la Universidad de Buenos Aires está ubicada como ustedes saben hoy primera en Latinoamérica y esto realmente debe cuidarse muy mucho en todos sus aspectos y fundamentalmente en los tres pilares básicos de la Universidad que no es solamente la docencia sino es también la investigación y es también la extensión ¿qué se ha hecho también ni más ni menos para que esto diera el resultado que dio? hemos incrementado las jornadas y congresos hemos instituido un congreso denominado Econ Joven donde los profesores más jóvenes están en contacto con los estudiantes de grado y esto también se vio reflejado en los indicadores de la encuesta así que esto en líneas generales es lo que debemos cuidar sumamente la calidad porque nosotros no podemos poner en tela de juicio de ninguna manera la calidad educativa de ninguna de nuestras instituciones y lógicamente tenemos nuestro organismo rector en la República Argentina que es como yo decía la CONEAU que a través de todas y cada uno de sus indicadores desde lo institucional pasando por lo que es docencia en cuanto a la integración de las cátedras en cuanto a los currículos de cada uno de los responsables investigación calidad de la investigación intensidad de la misma publicaciones efectuadas y la extensión que tiene que ver con todo aquello que vincula a la universidad con la sociedad porque tengamos en cuenta que la universidad y sobre todo la universidad pública se debe a la sociedad de la que se enumple por lo tanto todos los indicadores internos pueden ser maravillosos pero como también se dijo lo mejor es una evaluación externa que nos diga realmente donde estamos parados en cada una de las situaciones muchísimas gracias gracias doctor no cabe duda educación de calidad que está dentro de los objetivos de desarrollo sustentable un ejemplo a seguir la universidad de buenos aires lo felicito ejemplo a seguir y por todas las universidades en latinoamérica doctor carlos olivares su concepto por favor no nos estamos escuchando doctor ahí sí ahí ya estamos escuchando gracias si no le decía que muchísimas gracias nuevamente y respecto a la pregunta en específico a los indicadores de evaluación que se han considerado digamos para el tema de la calidad me gustaría comentar muy brevemente tres sistemas que están en este momento en funcionamiento en tres países de latinoamérica directamente relacionados con un nuevo enfoque y una nueva aproximación al tema del aseguramiento integral de la calidad estos son Chile que en mayo del 2018 se promulgó una nueva ley de educación superior la cual considera la creación de un sistema integral de aseguramiento de la calidad en el caso de Ecuador que algo similar si mal no recuerdo fue el 2019 y también creo que en ese mismo año si mal si me recuerdo bien en Colombia se establecieron los sistemas internos de aseguramiento de la calidad ¿qué es lo que buscan estos sistemas integrales de aseguramiento de la calidad? donde lógicamente está incluido el tema de la educación presencial y no presencial y también la educación lógicamente híbrida primero que nada el cumplir garantizar el cumplimiento de los compromisos institucionales con la calidad eso es como como un como un paraguas digamos ese es el objetivo central de estos sistemas luego fortalecer la cultura de la calidad y el mejoramiento continuo esos son elementos muy importantes y eso se hace en base a qué a procesos de auto evolución a evoluciones externas a auditorías internas y auditorías externas y finalmente un elemento muy muy importante es entregar a la comunidad información veraz pertinente objetiva oportuna que sirva de apoyo para la evaluación de las distintas actividades y para la toma de decisiones que permitan cumplir la misión institucional yo creo que esos tres grandes elementos son clave para poder abordar el tema de los indicadores de calidad que entendemos ahora por un sistema integral de aseguramiento de la calidad aquí tenemos dos grandes componentes un sistema interno de aseguramiento de la calidad y un sistema externo de aseguramiento de la calidad que vamos a entender por sistema interno de aseguramiento de la calidad cuáles serían los procesos que están implícitos primero la auto evolución institucional institucional y de carreras y programas eso es un elemento básico el tema las auditorías auditorías internas académicas auditorías administrativas y auditorías financieras que realiza la propia institución con una unidad encargada de esas tareas de esas labores y luego quiero que comprenda el sistema externo de aseguramiento de la calidad la acreditación institucional y también de carreras y programas ya sea de grado o de posgrado también auditorías externas la revisión institucional y las certificaciones por ejemplo las normas ISO en diferentes en diferentes ámbitos particularmente en el ámbito de tipo administrativo esos son todos procesos que están incluidos dentro de este esquema de nueva aproximación a los indicadores de evaluación cuáles son las áreas donde se focaliza el sistema integral de aseguramiento de la calidad primero que nada en la docencia pero no sólo en la docencia como tal vale decir en la entrega de los conocimientos sino en los resultados de ese proceso formativo porque lo importante en definitiva no es sólo cómo se entrega los conocimientos sino cuánto de ese conocimiento realmente es apropiado por los estudiantes y el día de mañana va a poder adaptarlo a las diferentes situaciones cuando le corresponda salir al mundo laboral en su área de experticia ese es el tema y cómo se definen indicadores para abordar ese tema luego tenemos otro aspecto central que está entre las funciones misionales de una universidad está la investigación y la creación e innovación ese es otro aspecto central que hay que considerar luego tenemos lo que antiguamente nosotros llamábamos en el caso particular de Chile extensión y ahora se denomina vinculación con el medio porque va más allá de la extensión porque la extensión normalmente es un posicionamiento de la universidad hacia el medio externo acá la aproximación que se está utilizando ahora en las universidades del sistema de educación superior en Chile es bidireccional vale decir la universidad sale a contribuir al medio externo pero recoge también la experticia la experiencia que se ha logrado en el medio externo y lo lleva a la universidad de tal manera que eso incide en las modificaciones por ejemplo curriculares de las distintas de los distintos programas educativos de las distintas carreras y finalmente un aspecto que no puede dejarse de lado y es la gestión estratégica la universidad tiene que tener gestión estratégica y también el tema de los recursos institucionales porque yo puedo tener un plan de desarrollo fantástico extraordinario un plan de desarrollo institucional pero si no tengo el financiamiento para él es más bien una declaración lírica porque no lo puedo llevar a cabo por lo tanto esos son los cuatro elementos centrales sobre los cuales incide este sistema integral de aseguramiento de la calidad y cómo incide a través de cuatro pilares cuatro pilares esenciales esos cuatro pilares ¿cuáles son? coherencia vale decir ¿qué entendemos por coherencia? la consistencia entre el quehacer de la institución con su misión con su misión y propósito porque aquí estamos en la parte de aseguramiento interno de la calidad la universidad declara una misión y propósito tiene una visión cualquiera esta sea de propiedad estatal o de propiedad privada cualquiera que se dedique a la educación superior tiene que tener una misión tiene que tener propósito tiene que tener visión de qué manera existe consistencia entre lo que dice esos propósitos de la institución con la docencia por ejemplo y ya lo vamos a analizar en más detalle en un minuto otro pilar fundamental la pertinencia y efectividad ¿qué es lo que es la pertinencia y la efectividad? es el alineamiento de los requerimientos del medio del medio externo a la universidad la eficacia y la eficiencia esos tres elementos tienen que estar absolutamente alineados y eso tiene que ver con la pertinencia y efectividad institucional ya vamos a ver algunos ejemplos indicadores de esa materia otro aspecto importante la homogeneidad este es otro pilar esencial para estos procesos que es la aplicación sistemática de la normativa de las políticas y los procesos que la propia universidad libremente se ha dado en el marco de su autonomía institucional también vamos a ver algunos ejemplos de esto esto es especialmente complejo en grandes universidades o sistemas multicampus en los cuales o campos que están localizados geográficamente en distintos lugares a veces muy alejados entre ellos en los cuales ¿quién puede asegurar que la calidad de una carrera X que se dicta no sé en caso de Chile en Santiago es igual a la que se dicta en Punta Arenas o en Arica que está a dos mil y tantos kilómetros de Santiago ¿quién asegura? porque el título va a ser uno solo el título va a ser de la universidad X pero ese programa se entrega en dos lugares muy distintos con realidad distinta con académicos distintos con infraestructura distinta con estudiantes distintos ¿cuáles son las acciones que toman la universidad de acuerdo a su plan normativo para poder homogenizar y de manera que los conocimientos no solo desde el punto de vista disciplinar sino también las habilidades que posee o que se le inculque a esos estudiantes son las mismas y van a tener las mismas capacidades para abordar los desafíos profesionales cualquiera sea el entorno en el cual les corresponda desempeñarse ese es un tema es un pilar muy muy relevante y finalmente el cuarto pilar de estos sistemas integrales de aseguramiento de la calidad es el tema de la transparencia la transparencia y la participación son aspectos claves el tema de la información de disponer de información veraz información que sea auditable son claves la autorregulación el tema de involucramiento de los diferentes niveles institucionales la toma de decisiones por ejemplo son todos aspectos claves que tienen que ver con la democracia universitaria que tienen que ver con el quehacer de la universidad y todo esto tiene que ocurrir al interior de la universidad no solo esperar tener una evaluación externa para poder ratificar lo que la universidad es sino que esto tiene que nacer de la propia institución de la propia comunidad de todos de todos los actores institucionales autoridades docentes estudiantes administrativos o personal no docente como se le llama en mi país retomemos el tema de los pilares ahora cruzando esa información haciéndolo congruente con cada una de las funciones misionales y con el tema de la gestión estratégica y recursos primero respecto a la docencia ¿qué entendemos cuando hablamos de coherencia? ya dijimos que era consistencia esto significa entonces que respecto a la docencia tiene que haber un alineamiento con el proyecto educativo institucional cada institución tiene que tener un plan educativo ese plan educativo tiene que ser coherente con la misión y los propósitos institucionales por eso es tan importante cómo está escrita la misión institucional y si la misión institucional realmente es un un documento es una guía para el desarrollo de las instituciones por ejemplo una universidad que se dice que en su misión que se va a dedicar exclusivamente a la tecnología por decir alguna cosa y el día de mañana aparece dictando no sé alguna carrera de humanidades que está totalmente alejado o de arte no está respondiendo a los propósitos misionales tendrá que modificar la misión y por lo tanto modificar también el plan estratégico si una institución en el caso de educación virtual o híbrida señala en su misión de que su ámbito de trabajo es exclusivamente presencial y debido al tema de la pandemia vale decir una razón de fuerza mayor tiene que cambiar y buscar y diseñar procesos estrategias etcétera para poder seguir atendiendo a su alumnado lógicamente también tendrá que modificar la misión institucional tendrá que y sobre todo si va a querer continuar en ese derrotero va a tener que modificar sus propósitos institucionales y señalar que es a través de una gama de opciones va a de modalidades va a entregar el proceso enseñanza-aprendizaje o va a realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje luego el tema de la investigación creación e innovación es otro de los pilares fundamentales de cualquier institución que se denomine universidad y esto significa que entre la misión visión tiene que estar alineada con las políticas universitarias con las políticas de investigación eso tiene que estar absolutamente definido lo mismo en el caso de vinculación con el medio no es que una institución realice diferentes actividades incluso si son de tipo bidireccional en cualquier ámbito tiene que definir un modelo en ese modelo tiene que haber objetivos muy claros áreas donde tiene ventajas comparativas para poder actuar tiene que tener indicadores de resultados y de impacto los cuales sean cuantificables para poder dimensionar exactamente dentro de la institución si se está cumpliendo lo que se señala o no y finalmente respecto a gestiones estratégicas y el tema de los recursos tiene que haber una concordancia ya lo dije en mi primera intervención tiene que haber un plan de desarrollo estratégico ese plan de desarrollo estratégico tiene que estar alineado con el presupuesto si no eso es letra muertes y la gestión tiene que ser una gestión profesional de tal tipo que permita cumplir se vaya desconectado el micrófono perdón los propósitos de la institución respecto a pertinencia pertinencia y efectividad aquí nosotros podemos reconocer el alineamiento como dije antes de los requerimientos del medio externo eficacia y eficiencia veamos el caso a modo de ejemplo de docencia respecto a pertinencia cuáles son los requerimientos del medio laboral y el emprendimiento por ejemplo se considera para elaborar un nuevo un nuevo programa de estudio por ejemplo una nueva carrera ya sea de grado o de posgrado está considerado está considerado dentro del plan educativo de la institución en términos de eficacia el perfil de ingreso se cumple en qué medida se cumple cuál es el grado de apropiación y cuál es el porcentaje de cumplimiento de ese perfil de egreso de una carrera X en términos de eficacia de eficiencia cómo se mide la progresión de los estudiantes un colega hace unos minutos atrás en su intervención que me antecedió hablaba justamente de la eficiencia la eficiencia terminal y la duración de las carreras son indicadores fundamentales una carrera que está programada para cinco años y el estudiante se tarda seis siete ocho diez años algo está pasando además está ir rogando recursos muy importantes porque eso tiene un costo si la cuánto cuesta una carrera si está programada para cinco años tiene un costo si está si son seis se le agrega un año más otro costo y así sucesivamente y el tema el tema del dije de la duración y el tema de cuán rápido avanza el grado de éxito que tengan en definitiva los estudiantes y finalmente por el tiempo en el respecto a homogeneidad me voy a referir también al tema docencia todas las normas y políticas de docencia tienen que estar establecidas en la universidad absolutamente todas tienen que ser que se llevó constantemente adaptada a la nueva realidad particularmente en el caso de la educación no presencial o en su modalidad híbrida lo mismo en el caso de la investigación todos los procesos claves de la docencia de la investigación de la vinculación con el medio tienen que estar de la gestión estratégica de todos los procesos estratégicos y todos los procesos de apoyo que tienen que haber al interior de la universidad y finalmente el último pilar que me gustaría tocar la transparencia y participación el tema aquí fundamental en el caso de aseguramiento integral e interno del aseguramiento de la calidad es la autorregulación tiene que haber un mejoramiento anual y eso las autoridades superiores en este ejercicio de elección estratégica tienen que realizarlo año a año e ir cotejando los indicadores que están establecidos en el plan de desarrollo institucional y ver el progreso que van teniendo año a año y en caso que no haya progreso o haya decrecimiento buscar las alternativas para poder subsanar esa situación lo mismo en el caso de las otras funciones misionales y un último comentario en este aspecto respecto a la gestión estratégica y al uso de los recursos de la universidad es que cada institución tiene que disponer internamente de unidades de análisis institucional y de tecnología de la información sino la pregunta es cómo las autoridades superiores de la universidad o de las facultades toma las decisiones si no hay una constatación real de lo que está sucediendo en ese momento con determinados aspectos de la gestión de la universidad esto me gustaría he sido muy muy sintético esto me gustaría entonces señalar para el tema de los indicadores esencialmente desde el punto de vista interno y desde el punto de vista externo tenemos el aseguramiento externo de la calidad en que la acreditación es un proceso central es un proceso fundamental y es absolutamente complementario con el otro proceso no se entendería un lugar un país digamos en el cual la acreditación fuera para determinados sectores y no para otros eso significa alejarse de la línea de calidad del aseguramiento de la calidad la calidad es un es un aspecto multidimensional que cruza transversalmente todos las funciones universitarias y la gestión como he dicho antes por lo tanto la acreditación es un proceso clave creo que hay que cautelar que los estándares y los criterios ya sea para educación presencial más la educación que requiere medir la calidad de la educación no presencial sean a su vez aborden los temas los temas perdón centrales de cada uno de los aspectos sean acotados y no se transforma en una especie de catálogo respecto respecto a temas que están más focalizados en los insumos poco en proceso y prácticamente nada en resultados las agencias de acreditación lo que deberían hacer es reorientar estos estándares de criterio para focalizar fundamentalmente los resultados del aprendizaje aquí dijimos al principio de que son los estudiantes el objetivo central el nodo principal por lo tanto que es lo que nos interesa que los estudiantes se apropien de los conocimientos que tengan una buena base conceptual y de habilidades blandas que le permitan tener éxito en el mundo laboral por lo tanto tenemos que ver el proceso enseñanza-aprendizaje en el caso de docencia y ver si están aprendiendo si las investigaciones realmente están contribuyendo a generar conocimiento conocimiento nuevo no a la repetición de situaciones que ya están ultra investigadas que la vinculación con el medio los productos realmente ayudan a la propia institución al interior y también tienen que ver con beneficiar al entorno ya sea social productivo etcétera entonces y la gestión la gestión también tiene que ser evaluada porque tiene que ver medirse la capacidad efectiva y el cumplimiento de las metas porque para eso hay un equipo directivo esa es la razón de ser del equipo directivo poder implementar la estrategia y eso puede medirse entonces ese es el cuadro global de indicadores en lo que yo puedo aportar a este a esta conferencia muchas gracias 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 doctor disculpe ya estamos en tiempo si este pues se van a quedar en el tintero muchos de los conceptos y sus valiosas comentarios que estamos recibiendo más sin embargo pues el tiempo no perdona les agradecemos nuevamente su tiempo y conocimiento nos ayudan a reflexionar como creen que debíamos o como pensamos nosotros que debemos reimaginar la educación en este mundo y yo creo que estos conceptos nos apoyan para eso hemos llegado al final de ese espacio tenemos la certeza que estos tres días han sido de utilidad para todas las personas aquí presentes queremos agradecerles nuevamente por su compromiso con la calidad y por su confianza les recordamos que podrán ver todas las conferencias en nuestro fanpage de facebook y en nuestro canal de youtube les queremos agradecer a las personas que nos acompañaron el día de hoy por su brillante participación muchas gracias ponentes les recordamos los eventos con los que cerraremos este ciclo de conferencias a las 11 la conferencia de clausura los retos por la formación del talento del mañana y a las 13 horas nuestra entrega de acreditaciones donde haremos el reconocimiento de 140 programas acreditados durante el año siguiente vamos a tener un video del doctor Arturo Reyes Sandoval director general del Instituto Politécnico Nacional todo cambio de era se encuentra colmado de enormes expectativas de lo que habrá de ofrecer a la humanidad también de aquellos que tomarán la forma de hechos históricos de gran trascendencia transformando el rumbo de vidas y su desarrollo así como de los nuevos inventos que traerán bienestar y progreso el siglo 21 no ha sido la excepción a esta regla sin embargo la llegada de nuestra época estuvo acompañada aún más de importantes promesas tecnológicas las cuales apuntaban a impulsarnos hacia horizontes inexplorados y además fortalecían la esperanza de crear un mejor mañana para cada persona y ser viviente habitante de este hermoso planeta tierra al que llamamos hogar las transformaciones del siglo en curso influenciadas sobre todo por el internet las nuevas tecnologías digitales y ahora la cada vez mayor revolución cuántica han conducido a diversos puntos de inflexión y al mismo tiempo nos han alentado a dar una evolución acelerada como sociedad en todas nuestras estructuras que se refleja en cambios inevitables en las formas de pensar actuar e interactuar a lo anterior habrá que sumar los más recientes efectos de la pandemia de COVID-19 que dejó a su paso retos y desafíos los cuales demandan romper con estructuras mentales caducas a través de un pensamiento disruptivo que los convierta en oportunidades para enriquecer el desarrollo de la humanidad en este contexto las instituciones educativas en particular las de educación superior más que nunca jugamos un papel preponderante para transitar los cambios adaptarnos a ellos con éxito y además de generarlos pero desde la visión del que educa para sembrar la semilla de un futuro mejor ya bien lo citaba la UNESCO desde 2009 en la Conferencia Mundial de Educación Superior en ningún momento en la historia ha sido más importante invertir en la educación superior como una fuerza importante la construcción de una sociedad del conocimiento y la diversidad el promover la investigación la innovación y la creatividad precisamente en la esfera educativa ahora en el 2021 la propia UNESCO nos ha presentado un importante informe acerca de las perspectivas de la educación superior de cara al 2050 y de las cuales me gustaría mencionar sus cuatro mensajes centrales uno asumir una responsabilidad activa en el desarrollo humano dos promover el bienestar y la sostenibilidad orientados hacia la justicia la solidaridad y los derechos humanos tres nutrirse de la interculturalidad y la diversidad respetando las culturas y las identidades y creando espacios para el diálogo cuatro crear y mantener la interconexión forjando colaboraciones entre comunidades locales y globales a ello debemos agregar los efectos de las mega tendencias tecnológicas digitales también biotecnológicas citadas por diversas fuentes y que son producto y efecto de la industria 4.0 big data ciudades sostenibles e inteligentes medicina genómica transporte autónomo computación cuántica etcétera en suma y con base en lo antes expuesto podemos enunciar los siguientes como algunos retos importantes para la formación del talento del mañana incrementar la transición hacia la educación virtual asegurándose estar siempre a la vanguardia y luchar por disminuir la brecha digital la coyuntura sanitaria que atravesamos nos ha mostrado también la oportunidad de enriquecer las experiencias de aprendizaje de las alumnas y alumnos a través del uso de nuevas tecnologías de la comunicación e información como acertadamente lo ha citado The Economist en sus publicaciones la educación nunca regresará a ser igual antes de la pandemia se estimaba que la inversión global de la educación en línea alcanzaría los 350 mil millones de dólares para el 2025 habrá que pensar en estos días que la cifra será con seguridad superada por ejemplo se considera para el 2030 que países de América Latina como Colombia Argentina y México tendrán al 85% de su población en edad adulta en educación virtual antes que presencial por tanto lo que antes se pensaba era una tendencia es ahora una clara realidad y debemos hacerla crecer por ello a la vez supone la superación de brechas tecnológicas y contribuir a disminuir las desigualdades en el acceso a este tipo de recursos a fin de garantizar los conocimientos para todos y que se faciliten las nuevas formas de interacción que demanda el mundo de la mano con el punto anterior viene la flexibilización de la educación para facilitar el aprendizaje en esta nueva era que sea capaz de incorporar con la misma rapidez que se generan los cambios del entorno nuevas formas de aprendizaje y de organización del conocimiento que impulsen al mismo tiempo mayores niveles de investigación creatividad e innovación y que sin importar la naturaleza de nuestro expertise educativo se privilegie también la educación humanista basada en valores para fortalecer los cimientos de que toda producción de ciencia tecnología y conocimientos responda al llamado para el mayor bien común estamos ante una oportunidad histórica para proponer además de nuevas prácticas educativas otras formas de ser e interactuar requerimos fortalecer los procesos educativos para que sean flexibles adaptativos individualizados pero a la vez colaborativos y que se apoyen en herramientas para la educación virtual y en nuevas metodologías como el flip learning e-learning blended learning living labs y lab spaces que permitan incentivar todos ellos la creatividad el emprendimiento el pensamiento crítico y la capacidad de innovación ello supondrá afrontar claro está los retos de la transformación de nuestras estructuras organizacionales además de apoyar a los docentes con la capacitación de vida que les permita implementar y hacer realidad los nuevos modelos de una educación moderna incorporar o en su caso aumentar las actividades para una agenda de trabajo transversal que dé mayor impulso a la sustentabilidad y responsabilidad social tanto en la academia y la investigación como en el desarrollo tecnológico y la innovación la lucha por evitar el cambio climático y el logro de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible dejaron ya atrás desde hace varios años la posibilidad de sumarse de manera voluntaria al llamado prioritario de su cumplimiento en ese sentido se nos pide a las instituciones de educación superior adherirnos con una agenda de trabajo en todo nuestro quehacer y a través de proyectos investigación educación así como de innovación social y ambiental si bien el término sustentabilidad y responsabilidad social es identificado por los académicos como un tema complejo este también ha demostrado que aporta grandes e importantes cambios y promueve el progreso tecnológico productivo y social por lo que no debemos ni podemos más demorar en este contexto nuestro compromiso con la sociedad y el planeta para su mayor bienestar favorecer la internacionalización de las instituciones de educación superior que despierte nuevas formas de crear sinergias institucionales en aras de fortalecer el trabajo conjunto y colaboración no solo en el contexto nacional sino también internacional es necesario abrir nuestras fronteras para impulsar el desarrollo de nuevos conocimientos enriquecidos por el aporte de la interculturalidad esto también resultará un gran acierto en beneficio de las y los estudiantes pues incluso podrán elegir cursos de diferentes instituciones de educación superior de todo el mundo gozarán de programas académicos en sus propias escuelas teniendo por compañeros a pares internacionales y vivir así experiencias intelectualmente estimulantes además de nuevas formas de desarrollar movilidad estudiantil de igual forma gracias también a la interculturalidad se permite el aumento de la intertransdisciplina lo que resulta en mejores formas de responder a los problemas y crear conjuntamente y más rápido soluciones innovadoras en este tenor como IES tenemos otra oportunidad muy valiosa para contribuir al avance de nuestras instituciones y ayudar al bienestar y al progreso social al incentivar la internacionalización podemos hacer uso de las bases de la diplomacia científica y crear sinergias institucionales con otros actores en busca de resolver problemas complejos y temas de interés común potenciar el desarrollo tecnológico además de beneficiar alumnos y académicos esta herramienta ha demostrado su efectividad para resolver problemas globales que implican la participación de la ciencia la tecnología y los científicos aquí les puedo compartir que este instrumento me permitió desarrollar nuevas plataformas de vacunación para prevenir infecciones por patógenos transmitidos por mosquitos además de crear en Oxford una iniciativa para promover el intercambio estudiantil y académico con universidades y entidades mexicanas acciones como las descritas y mucho más estamos impulsando y haciendo crecer en el Instituto Politécnico Nacional así mismo me gustaría compartir con ustedes que en el IPN a través de la actualización de nuestro programa de desarrollo institucional 2019 2024 trabajamos en acciones como las mencionadas anteriormente a través de los ejes de vanguardia y calidad educativa mayor cobertura y desarrollo con calidad y equidad investigación científica y desarrollo tecnológico de vanguardia compromiso social y sustentabilidad y la internacionalización del Instituto Politécnico Nacional entre otros ejes más sabemos que los retos antes planteados no suponen un camino fácil en particular cuando se trata de IES de gran tamaño complejidad de estructuras y procesos número de miembros de sus comunidades etcétera pero tampoco supone una imposibilidad su resolución de lo que estoy seguro es que nos ofrecerá invaluables oportunidades para impulsarnos a seguir refrendando nuestro compromiso social que sin duda retribuirá en grandes satisfacciones tanto personales como colectivas es momento para reinventarnos ante las adversidades pero en particular de saber que no estamos solos y que juntos como instituciones educativas lograremos el mejor de los resultados para nuestras comunidades el país y el mundo reiteramos nuestro agradecimiento a las personas que nos acompañaron principalmente a los ponentes y reciban el saludo de nuestro presidente de CASECA y AIC doctor Eduardo Ábalo Lira esperamos que nos acompañen en los siguientes eventos y sigan participando con nosotros muchas gracias que tengan un muy buen día